Construimos juntos una nueva historia. Como objetivo principal, quisiéramos tener un mejoramiento de los procesos y un mejoramiento de la información que les estamos transmitiendo. Para la rendición de cuentas, establecimos tres acciones principales, una enfocada a la organización interna institucional, otra a la transparencia y control, y finalmente, unas acciones para la productividad y rentabilidad de los bienes. En cuanto a la organización interna, inicialmente queremos destacar en la expedición del decreto 2136 de noviembre de 2015. Este decreto establece los lineamientos para la administración de los bienes enfocados a los mecanismos de administración definidos en la ley 1708. Estos son la enajenación, la contratación, la destinación provisional, el depósito provisional, destrucción y chatarrización, donación, devolución, sociedades en liquidación y destinación de bienes tanto provisionales como definitivas. Dada la importancia de este decreto, los invitamos a que lo conozcan en profundidad, sobre todo para conocer los deberes y los derechos que ustedes, como partes interesadas de SAE, tienen frente a las acciones de SAE. Asimismo, en acciones para la organización interna, SAE, desde el inicio de la función como administrador de bienes del frisco, ha venido desarrollando la arquitectura empresarial. Inicialmente, deseaba conocer el funcionamiento de la operación de SAE. Luego entró, entendido esto como el dominio de negocio, luego entró al dominio de aplicaciones y tecnología en términos de arquitectura empresarial, identificando las iteraciones que se desean tener en la arquitectura empresarial, tanto para el mejoramiento de los sistemas de información como para la estandarización de los procesos. Es así como en este momento estamos en la segunda iteración y estamos identificando esa arquitectura de transición de los sistemas de información y una arquitectura a largo plazo, tanto para los datos como para los sistemas de información. En cuanto a la seguridad de la información, en este momento estamos adoptando el sistema de seguridad de la información con políticas y el manual de seguridad de la información enfocados a la identificación de activos de información y pues definiendo todo el sistema de riesgos para los mismos. Otra acción de control interno de la organización está enfocada en la contratación. Identificamos dentro de la vigencia del 2015 178 contratos entre misionales y funcionales, de los cuales 75 fueron de funcionamiento y 103 misionales. Entre los misionales tenemos un 31% de prestación de servicio y un 23% de órdenes de compra. Ahora bien, en cuanto a las acciones de transparencia y control, inicialmente se suscribió un contrato con la fiducia, la previsora. Este contrato tiene como principal propósito efectuar los pagos de los bienes, controlar tanto los pagos como los ingresos de los bienes y tener un estado de cuenta claro y verificable de cada una de las administraciones de los bienes. Asimismo, se inició un proyecto del presupuesto orientado a resultados, el cual nos sirve como herramienta para la toma de decisiones en la administración de los activos. La gerencia financiera ha establecido una metodología de centro de costos, la cual permite asignar de manera equitativa los costos asociados a la operación de las diferentes dependencias de la entidad. En cuanto a la gestión judicial, se recopilaron los procesos que se recibieron de ADN y los generados durante la vigencia del 2015, siendo aproximadamente mil procesos, de los cuales 566 de estos procesos fueron terminados. Con esta identificación de los procesos, se hizo una categorización de los mismos, identificando cuáles eran los procesos administrativos, civiles, penales, laborales, de cobro coactivo, tutelas y reclamaciones administrativas. Asimismo, durante el 2015, hubo una convocatoria de depositarios iniciada en el mes de marzo, en la cual se adelantó la convocatoria 01. A través de esta, se inscribieron 1,465 aspirantes, de los cuales solamente terminaron el proceso, dado un proceso de evaluación, tanto técnico como jurídico, y así como un proceso de seguridad. Solamente están escritos a la fecha, 156 depositarios. Adicionalmente, en el mes de septiembre, se inició la convocatoria número 2, la cual está dirigida únicamente para los depositarios actuales. Para los depositarios actuales, a la fecha de esta convocatoria, se encuentra en la etapa de evaluación de los aspirantes, con un total de 101 aspirantes. Respondiendo a la necesidad de los canales de comunicación, se creó el portal de depositarios para sociedades, y se está iniciando el desarrollo del portal de depositarios, teniendo en cuenta cuatro módulos principales. Uno de asignación y registro, que ya está funcionando, el módulo de asignación automática, y finalmente los módulos de control y evaluación y calificación de depositarios. En cuanto a las acciones para la productividad y rentabilidad de los activos, la gerencia de sociedades durante el 2015, ha desarrollado diferentes acciones para potencializar la cantidad disponible de activos para la administración y comercialización de los mismos. Haciendo una categorización de cuatro principales categorías de sociedades, unas identificadas como sociedades activas, unas como sociedades de papel, y finalmente el portal de sociedades en liquidación. En cuanto a los activos de inmuebles, tenemos que ver con la comercialización en la de los mismos. En cuanto a la comercialización en la fecha, se han entregado a nuestros promotores. En esas cuentas, tenemos que ver con los 122 inmuebles alistados con un precio base de venta de 63.000, de los cuales existen mejores acciones en la fecha de venta de los mismos. En cuanto a los arriendos, se ha identificado un recaudo mensual por administración directa de 1.200 millones y por depositarios de 2.900 millones aproximadamente. Con los diferentes saneamientos de los inmuebles, se han presentado 541 solicitudes de desalojo, de las cuales 264 tienen un proceso de extinción, tienen una resolución expedida. Bueno, en cuanto a los bienes que se han gestionado, las decisiones judiciales y las devoluciones que se tienen, se han recibido 369 folios inmobiliarios, de los cuales se han gestionado 110 inmuebles a través de expedición de actos administrativos. Frente a las destinaciones específicas, se están gestionando 229 inmuebles para ser entregados en CODER, de los cuales 139 ya tienen una viabilidad jurídica. Y para la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, se analizaron 63 inmuebles, de los cuales 41 se encuentran viables jurídicamente. En cuanto a muebles, se han entregado 780 elementos o piezas equivalentes de arte a 18 lotes, con un precio base de venta de 116 millones de pesos. De los medios de transporte global que tenemos, el inventario es aproximadamente de 12.000 medios de transporte, entre los cuales se tienen 1.600 en chatarrización, 1.638 en comercialización y 1.591 en destinaciones específicas. Y aproximadamente 7.000 en proceso de consolidación del inventario. En cuanto a la conservación y custodia de los bienes, a la fecha se está gestionando por concurso público, de subasta inversa presencial, un proceso de contratación para servicios de transporte, custodia, almacenamiento, depósito, guarda y conservación y restitución de los bienes muebles. Este contrato nos aporta una disminución mensual en la administración de 42 millones de pesos y un equivalente al año de 570 millones de pesos aproximadamente. Y finalmente, en términos de recuperación de cartera, se tienen dos frentes para la recuperación de cartera, uno con la central de inversiones y un proceso de judicialización con abogados externos. Producto de estos dos frentes, se han recuperado aproximadamente 3.000 millones de pesos, de los cuales el 78% lo han recuperado las centrales de inversiones y el 22% los abogados externos. Este es el pequeño informe de rendición de cuentas. Entonces, quisiéramos, durante el fin de semana y desde el momento en que se publicó el informe de rendición de cuentas, se han recopilado las diferentes preguntas que tienen nuestros grupos de interés. Y a la fecha tenemos 19 preguntas que vamos a responder en el transcurso de la rendición de cuentas. Estas preguntas están orientadas, 12 de estas preguntas están orientadas a las gerencias de sociedades activas, dos para planeación, una para inmuebles, dos para el grupo de depositarios, una para comercial y específicamente una para la gerencia de sociedades en liquidación. Para dar respuesta a la primera pregunta, invitamos al doctor Gustavo Latorre para que responda la pregunta referente a sociedades de liquidación. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Latorre, gerente de sociedades en liquidación. La pregunta la hace el doctor Néstor Pinzón y es la siguiente. ¿Cuándo se tiene previsto reintegrar los dineros procedentes de la venta de los bienes vendidos que constituyen bienes sociales de empresas en liquidación y que impiden el pago de acreencias y administración y que a su vez impiden la conclusión de los procesos liquidatorios? Es importante destacar que durante este año hemos venido organizando el tema de sociedades, partiendo de las convocatorias para hacer asambleas ordinarias y extraordinarias, reconstituyendo todo un informe contable y financiero recabando una información con los informes de gestión que nos da cada depositario con funciones de liquidador. Y a partir de esa información y de obtener los soportes es que hemos venido configurando temas como es este de la restitución de dineros correspondientes a venta de activos sociales y que fueron consignados en el frisco. Es importante destacar que para este procedimiento, pues ante todo es importante contar con los soportes, con la información necesaria. Es un trámite y un procedimiento que hemos venido implementando, tal como aparece en el informe de rendición de cuentas, hemos sacado unos instructivos y unos procedimientos, tanto a nivel interno, pero que obviamente se tienen que trabajar con nuestros depositarios y liquidadores, haciendo énfasis en que estamos todos del mismo lado trabajando para sacar adelante este proyecto. Dentro de ese tema del proceso liquidatorio hemos fijado, si bien se trata de liquidaciones voluntarias, hemos fijado por etapa unos plazos, todos tendientes a lograr uno de los principios fundamentales de la liquidación, como es hacerla en el menor tiempo posible. En cuanto a esa restitución de dineros, es importante destacar que es claro que corresponden y hacen parte de las sociedades, es un activo de las sociedades, es un activo que estamos trabajando para reconstituir y esperamos tener definidos esos dineros para entregarle a la sociedad a más tardar en el mes de enero del 2016. Ya hemos hecho un procedimiento, ya hemos buscado unos soportes, entiendan que es una información que data de 3 y 4 años atrás, entonces hemos venido avanzando y hasta el momento hemos identificado aproximadamente unas 25 sociedades en liquidación a las cuales hay que restituirle esos dineros. No es una tarea fácil, pero es una tarea que vamos a hacer y como lo dice el doctor Pinzón, nos ha impedido en algunos casos adelantar en los procesos liquidatorios, pero también tengamos en cuenta, y eso lo saben los depositarios con funciones de liquidador, que no ha sido el único obstáculo que hemos tenido y que hemos venido solventando. Entonces, realmente es un conjunto de todos estos temas y que ya estamos viendo un adelanto, creo que hemos adelantado ya con la mayoría de liquidadores, asambleas ordinarias, extraordinarias, hemos adelantado mesas de trabajo, no con la celeridad que quisiéramos, pero sí con los resultados y profundidad que le estamos dando, seriedad y soporte que venimos trabajando. Muchas gracias. Bueno, continuamos con las preguntas relacionadas a sociedades activas con la doctora Jenny Sandoval. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos están acompañando en este ejercicio de rendición de cuentas. Bueno, en primer lugar, nos vamos a referir a las preguntas presentadas por el doctor Carlos Alberto Gómez Páez. Primero, pregunta si los procedimientos y metodologías administrativas adoptadas por SAE que están relacionadas en la primera parte del informe de rendición de cuentas son de obligatorio cumplimiento y aplicación en los procesos contractuales de las sociedades activas o en liquidación incautadas. Los procedimientos que se relacionan en la rendición de cuentas corresponden a los procedimientos institucionales de SAE. No son, digamos, procedimientos de obligatorio cumplimiento en las sociedades incautadas. Para las sociedades incautadas y específicamente en los procesos contractuales se han generado algunas y se generarán otras más políticas en materia de contratación de acuerdo a la actividad y a la dinámica de cada sociedad. Solo en el tema de la política comercial para arrendamientos, como lo manifestamos en alguna reunión que ya habíamos sostenido con los depositarios, si bien la política comercial no se aplica en su conjunto para las sociedades, algunos de los requisitos allí consignados sí se trasladan a las sociedades. Es decir, en las sociedades finalmente el responsable de los procesos contractuales es el depositario. Y hay unos mínimos que se deben adoptar en cada proceso contractual. Por ejemplo, para los arrendamientos de la política comercial se extraen situaciones como tener un estimado de renta para los arrendamientos, no incluir cláusulas de prórroga automática. Y hay unos temas puntuales que se trasladan a las sociedades, pero los procesos se desarrollan de manera autónoma por cada uno. En cuanto a la apertura, otra pregunta, en cuanto a la apertura de cuentas maestra para sociedades incautadas, nos pueden informar qué gestión se realizó en cuanto a sociedades incautadas y si se consiguió con FIU previsora alguna fórmula que permita la apertura de cuentas o FIU de comisos para el manejo de recursos económicos de las sociedades incluidas en la denominada lista Clinton. Pues realmente ha sido un tema muy complicado. Sabemos que para las sociedades que están en lista Clinton, que son la mayoría de las sociedades que se encuentran incautadas, pues las restricciones del sector financiero viene siendo una de las principales dificultades. Por eso, con FIU previsora, que es quien está manejando los recursos líquidos del Frisco, se adelantó la gestión para tener una cuenta maestra o tener algún mecanismo que nos permitiera el manejo de estos recursos, pero definitivamente el hecho de estar en lista Clinton es un obstáculo muy grande en esa gestión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el plan? Pues ya estamos haciendo agenda con la OFAC porque definitivamente sí es un tema donde necesitamos, pues, es un tema que debemos tratar directamente con la OFAC para que genere los permisos o los permisos necesarios para que FIU previsora o algunas entidades financieras con las que hemos realizado acercamientos permitan el manejo de estos recursos. Pero por ahora, la verdad es que para las sociedades que están en lista Clinton, pues, no tenemos una solución concreta. La situación es hacer la agenda con, pues, tratar estos temas con la OFAC para ver qué logramos a nivel ya, pues, ya más alto. Tercero, no se informa cuántos depositarios han sido asignados a través del nuevo método de asignación. A través del sistema de asignación automática se han designado depositarios para 131 sociedades. Nos preguntan también si el procedimiento de desalojo administrativo procede frente a activos sociales. Sí, en efecto, el procedimiento de desalojo, la SAE, puede prestar apoyo para el desalojo administrativo de activos sociales, tanto de sociedades incautadas como de sociedades extintas. Para esto, si en alguna sociedad se presenta un caso en el que se requiere este tipo de apoyo, ustedes deben hacer la solicitud a la gerencia correspondiente, bien sea la gerencia de sociedades activas o la gerencia de sociedades en liquidación, para que nosotros les remitamos los formatos que ustedes deben diligenciar para poder adelantar este procedimiento. Pero sí se presta ese apoyo para activos sociales. También nos preguntan si los procesos de chatarrización, destrucción y almacenamiento son procedentes para los activos sociales. Entonces, ahí, tres puntos. Con respecto a la chatarrización, sí es posible adelantar el proceso de chatarrización a través de SAI. Para ese caso, pues tendrían que hacer la solicitud nuevamente a través de la gerencia correspondiente y nosotros enviamos los formatos que deben diligenciarse para lograr el desarrollo de ese proceso. Pero sí es posible el proceso de chatarrización a través de SAI. El proceso de destrucción y el proceso de almacenamiento hoy en día no está previsto específicamente para activos sociales teniendo en cuenta los costos que estos procesos generan. Obviamente, si la sociedad es productiva, pues son procesos que deberían adelantarse con cargo al presupuesto de la sociedad. Pero la dificultad por supuesto se presenta en las sociedades que no generan ningún recurso a las sociedades improductivas. Es un tema que vamos a evaluar en razón a la pregunta que nos están haciendo pero no que vamos a entrar a evaluar pues teniendo en cuenta la pregunta que nos están realizando. Por ahora, solo el proceso de chatarrización si lo pueden adelantar a través de SAI. Listo. El doctor Andrés Hernández Bomer nos pregunta, bueno, nos hace una observación nos dice que en el informe de rendición de cuentas se habla de un total de 156 depositarios aprobados en la convocatoria 01, pero el cuadro de conformación del registro de postulación es de 256. Nos pregunta si es porque hay varios inmuebles o sociedades asignadas al mismo depositario. Ahí la única precisión es que hay depositarios registrados en varias tipologías, inmuebles, sociedades activas o sociedades en liquidación. Entonces, en el cuadro de postulación, en la tabla de postulación, como está por tipologías, por eso la cifra aumenta. Nos pregunta también por qué en sociedades activas se habla solo de 63 establecimientos de comercio que están operando. Entonces, nos preguntan cómo está clasificado COObservir. COObservir se toma como una unidad económica y por tanto los 800 establecimientos de comercio se toman como una unidad y por eso no contabilizamos los 800 establecimientos. Nos preguntan si nos señalan cómo dentro de los bienes y empresas administradas por la entidad hay establecimientos y operaciones comerciales que requieren de máxima agilidad para que se mantengan sólidas y competitivas. ¿Cómo hace SAE para combinar el concepto de control oficial con el de visión de negocio y esto lo uno a la siguiente pregunta que es ¿qué pueden esperar los trabajadores de las empresas controladas por el SAE para que la administración sea dinámica y acorde con la necesidad de continua proyección comercial? Pues por supuesto la función que desarrolla SAE es compleja en la medida en que aquí se mezclan situaciones de derecho público pero también situaciones de derecho privado que exigen una dinámica comercial importante. Encontrar ese punto de equilibrio no es fácil. Sin embargo creemos que la respuesta está en las políticas que se generen que les permitan a ustedes políticas en materia contable, jurídica y financiera que les permitan a ustedes tener una dinámica para la dinámica que exige el negocio que ustedes están administrando pero que al mismo tiempo nos permita a nosotros controlar pues la gestión que se está llevando a cabo. hay temas donde queremos trabajar con prioridad como son los temas contractuales y los temas de inversiones en donde de acuerdo al tamaño de cada sociedad y su actividad económica iremos desarrollando unas políticas o unos instructivos que como les digo les permitan a ustedes tener una mayor dinámica pero a nosotros también ejercer ese control que nos exige la ley. Siguen las preguntas que nos formula Andrés Mejía Cadavid nos dice la devolución de activos sociales aplica para bienes en cabeza de sociedades pero en poder de inmobiliarias o manejados directamente por SAE aquí hay una cosa importante y es que en efecto hoy en día a través o en la vicepresidencia de sociedades uno de los propósitos es recomponer patrimonialmente la sociedad es decir que si identificamos activos sociales que estén siendo manejados por fuera de la sociedad y además a través de otros depositarios pues necesitamos hay casos que hemos identificado nosotros pero si ustedes identifican casos es importante que nos los reporten porque si la idea es que esos activos sociales retornen a la sociedad y sean administrados a través de la sociedad dueña de esos activos entonces si el propósito es recomponer ese patrimonio y nos pregunta también qué sucede con aquellos bienes inmuebles inmuebles en los que no existe medida cautelar expresamente cuál sería el procedimiento para solicitar la medida si la sociedad tiene registrada la medida cautelar pero se identifican activos sociales sin el registro de la medida es importante que ustedes reporten esa situación si es una situación que ustedes identifican que la reporten a la SAE para que a través de la entidad se haga la solicitud en las oficinas de registro correspondientes para el registro de la medida si es una sociedad si es la sociedad la que no tiene registrada la medida cautelar también pues nosotros hacemos la solicitud en este caso a la fiscalía porque es la fiscalía la que deberá ordenar el registro de la medida cautelar de la sociedad y creo que el señor Fernando Torres nos señala dice aunque a la fecha no se han asignado sociedades agradecería que le informáramos lo referente al manejo de la herramienta financiera que se hace referencia a la rendición de cuentas realmente las capacitaciones sobre la herramienta financiera y el trabajo sobre el portal de depositarios se ha realizado con los depositarios activos hoy en día en alguna sociedad sin embargo pues seguramente en el primer trimestre del próximo año organizaremos una capacitación general para los nuevos depositarios y si hay depositarios que no tienen asignadas sociedades pero quieren participar en esa capacitación para irse enterando de cómo funciona el portal pues serán bienvenidos los citaremos el señor Luis Gómez Barahona señala en qué va el proceso de asignación de bienes nos pregunta pues bueno creo que hasta ahí entonces ya vienen las preguntas de sociedades activas muchas gracias por sus inquietudes bueno tenemos tenemos dos preguntas relacionadas a la asignación de depositarios invitamos a la doctora Eliana Albor para que nos ayude con estas dos preguntas bueno muy buenas tardes las preguntas que nos hacen los depositarios está el señor Luis Gómez Barahona él nos pregunta en qué va el proceso de asignación de bienes frente a este proceso le podemos contar que han sido asignadas ya 131 sociedades entre el mes de septiembre al mes de los primeros días del mes de diciembre de estas 130 sociedades ya se han hecho las asignaciones a través del acto administrativo que es la resolución a 41 depositarios estos pues de estas 130 sociedades el proceso de asignación de bienes inmuebles pues está en proceso y ya les contaremos pues cómo va el señor Carlos Arturo Echeverry también es uno de nuestros depositarios nos dice si se ha definido lo relacionado con el tema de las pólizas qué les podemos contar frente al tema de las pólizas en las resoluciones de asignación se pidieron inicialmente tres tipos de garantía uno que era el pagar en blanco otro que era la póliza de cumplimiento pues con unas condiciones y una contra garantía con la expedición del decreto 2136 que se expidió el 4 de noviembre de este año nos cambió la situación y las situaciones que solamente podemos pues por ahora hacernos digamos tener una única garantía que es la póliza de cumplimiento esta póliza de cumplimiento de disposiciones legales como se llama este tipo de póliza estamos en proceso pues de poder buscar una alternativa para que todos los depositarios puedan expedir la pues obtener más bien esta póliza de cumplimiento con las diferentes empresas aseguradoras desafortunadamente esta póliza pues ha tenido algunos inconvenientes con las empresas aseguradoras y estamos en el proceso de mirar alternativas con nuestros corredores de seguros en cuanto a este tema muchas gracias bueno tenemos una pregunta para la gerencia comercial invitamos al doctor Arturo para que nos conteste nos pueda ayudar con la respuesta bueno buenas tardes para todos nos tenemos una pregunta del señor José Fernando Restrepo Mesa en la cual nos indica que quisiera que le brindáramos información de cómo va el proceso de escrituración de un predio que él adquirió que fue adjudicatario durante la liquidación de la direccionación de estupefacientes y bueno al respecto es importante mencionar que la sociedad de activos especiales recibió de manos de la liquidación de la direccionación de estupefacientes cerca de 80 escrituras pendientes por formalizar de predios que habían sido adjudicados pero que no habían alcanzado a escriturarse la sociedad de activos especiales desde que recibió esto ha venido trabajando arduamente de la mano con las gerencias regionales de SAE para poder obtener todos los documentos requeridos y poder escriturar lo más pronto posible todos los inmuebles que estén pendientes en el caso específico del señor Restrepo digamos que hemos tenido unos problemas con el tema de la adquisición de los pasisalvos por unas prescripciones que se deben solicitar a la Secretaría de Hacienda del municipio respectivo hemos trabajado en esto y esperamos tener lo más pronto posible los pasisalvos para poder hacer la escrituración dentro de las cosas que hemos podido avanzar digamos es que se tenía en principio estipulado que todas las escrituras independientemente del lugar de ubicación de los inmuebles se firmaban en las notarías de Bogotá sin embargo esto ya cambió y lo vamos a hacer todas las escrituras en cada uno de los municipios donde estén ubicados los inmuebles esperamos tener lo más pronto posible esos pasisalvos y poder hacer la escrituración de todas formas es importante mencionar que cada uno de los inmuebles o de los casos de adjudicación de inmuebles exige una revisión jurídica financiera para comprobar el pago del 100% y una revisión del CADE tributario para saber si están al día o no en los impuestos prediales respectivos se ha alcanzado a escriturar cerca del 70% de los inmuebles que ha recibido de la liquidación del ADN muchas gracias tenemos una pregunta para la gerencia de inmuebles invitamos a la doctora Lina Jiménez para que nos apoye con la respuesta buenas tardes a todos tenemos la pregunta hecha por la empresa vencedor SCA quien nos pregunta que se encuentran un poco perfejos al no contar con lo prometido en cuanto a la asignación de inmuebles en el tiempo estipulado ya que el día de hoy no hemos recibido ningún informe con relación a los depositarios que ganaron el concurso en este sentido es importante mencionar que la convocatoria 01 y 02 realizada por SAE buscó generar un registro de depositarios idóneos para la administración de bienes inmuebles el proceso de selección de depositarios obedece a un procedimiento de selección automática y a una preparación previa de los inmuebles dentro del que se encuentra el tema de la revisión de las pólizas tema que en este momento se encuentra en validación de acuerdo a lo estipulado en el decreto no obstante nos permitimos informarles que siendo parte del registro de depositarios no implica de manera inmediata la asignación de inmuebles sino hasta que se cumpla con el procedimiento que les acabo de mencionar muchas gracias bueno y finalmente tenemos dos preguntas para el área de planeación del señor Andrés Hernández Bómez inicialmente nos pregunta sobre cómo la georreferenciación nos va a ayudar a la toma de decisiones en el portal y en los modelos de scoring que se están diseñando la respuesta es que básicamente la georreferenciación con la evolución que ha tenido nos permite hacer una localización de contenidos digitales sobre todo ahora con la web geosemántica que digamos que se está tratando de implementar dentro de SAE entonces más que la georreferenciación de los inmuebles estamos hablando más de georreferenciación de datos y una segunda pregunta también del señor Andrés relacionada a la fecha en la que vamos a terminar la documentación de la segunda versión de la arquitectura para la cual en términos de procedimientos podríamos tener una documentación terminada a diciembre del 2015 sin embargo es importante aclarar que estamos hablando de una segunda versión y que lo que estamos buscando es hacer diferentes iteraciones para el mejoramiento basados en la metodología de arquitectura empresarial en términos de procesos o de negocio los documentos estarán terminados durante este año sin embargo para la capa de aplicaciones y datos la documentación de estos dos dominios esperamos para la segunda iteración tenerlo en el transcurso del primer semestre sin embargo a medida que vayamos evolucionando tendremos que iniciar nuevamente con la documentación tanto de la capa de negocios como la de aplicaciones y datos bueno muchas gracias pues por su participación igual queremos recordarles que vamos a hacer una apertura de un foro si ustedes tienen preguntas adicionales sobre el informe y sobre la rendición de cuentas para dar respuesta a sus preguntas abriremos un foro en la página de SAE queremos agradecerle la participación de todos ustedes por haber estado con nosotros agradecemos a Jamie Duque a el doctor Gustavo La Torre a la doctora Jenny Sandoval la doctora Lina Jiménez y a Eliana por habernos acompañado y dar respuestas a todas sus inquietudes igualmente nos invitamos a que las preguntas que llegaron luego de la apertura de este foro las estaremos respondiendo a través de la página web www.saesas.gov.co y por las redes sociales de SAESAS1 en Facebook y arroba SAESAS1 en Twitter muchas gracias por su participación y construimos juntos una nueva historia gracias gracias